Rejuvenece 10 años en una sesión de 1 hora. En el tercio superior vamos a aplicar toxina botulínica para eliminar arrugas estáticas en la frente, entrecejo y patitas de gallina. En el tercio inferior vamos a aplicar ácido alinónico para eliminar ojeras, nasogenianos, código de barras. Vamos a hidratar, dar volumen y perfilar tus labios. Por último podemos dar un toque final con hilos tensores para realzar nuestras cejas, terminando con ácido alinónico en pómulos y marioneta. Te espero en mi consultorio para conocer tu caso y que empecemos nuestro proyecto de rejuvenecimiento. La primera cita no tiene costo. Regístrate, te esperamos.